Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 5 de Alien Installation Si, me desaparecí por un tiempo, lo siento Es que... Tenía que arreglar unas cosas pendientes, pero bueno, ya estamos de regreso aquí Y pues bueno Estaba viendo que tenía que hacer aquí, como vi esto No supe que hacer, así que... Bueno, vamos a ver que podemos hacer acá A ver, no, primero vamos a ver La verdad no supe que hacer aquí Bueno Yo que sepa que entendí, más o menos Que era para... Para distraer, ¿no? Pero bueno Tengo que explorar más bien Tengo que entrar acá, porque... Sí vi, pero dije, no, mejor voy a esperar a ver que hace Ok Vale Si estaba muy despistado, no sabía por dónde ir Entonces estaba... Estaba chequeando ahorita dónde ir, pero ya vi dónde tenía que ir Vale Dos puertas cerradas, este... Vale Creo que voy acá derecho Aquí también está cerrado Obviamente cerrado Ok, voy a entrar por ahí Pero quiero ver que hay la... En esta puerta A ver Suba el ascensor hasta... Sexo Comunicacha Ok Uh Dejenme acuerdo, porque no me acuerdo Uh 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 Chicos, por aquí Aquí hay alguien Mierda Ok Ok Me disparó Que se fue allá arriba Ok Obviamente aquí está cerrado Uh Ah, ok Tengo que encontrar una célula de datos Ok Encuentro una célula de datos para reparar la sintonizador Vale Entonces hay que explorar Puede que buscase comida como nosotros De verdad quieres coger ese riesgo Puta No jodas Carajo Puta madre ¿Ahora qué hago? Maldición Son un montón Ay Carajo ¿Qué hago? Ay No, no No sé qué hacer Ay Ay No mames Hay una ¿Has notado que cada vez hace más frío? Puta madre ¿Ahora cómo voy a defender? Es que están arriba Uno está arriba Y uno está del otro lado Puta madre Había cosas aquí Cuando no estábamos metidos hasta el cuello Puta madre Corre, 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 corre Ay, 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 ay No Es que la cagué Vale, recogí todo lo que pude Ahora vamos a recoger esto Ok Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar una célula de datos Vale Vamos a entrar por acá Oh, carajo ¿Cómo que usar? Ah, ok Ah, ok Me caí Ah, bueno derecho Maldición Aquí está cerrado Bueno No sé dónde estoy Ok Vamos a recoger todo Objeto comprendedor Ok, ok, ok Ok, vamos a hacer Ok Ok Vamos a ponernos unos Porque Nos Si nos chingaron Vale No podemos hacer más cosas A ver Objetos máximos Vale No sé dónde estoy Gente Un soldador de plasma Ok Para atrás Aquí no es un soldador Uh, espero que ya se hayan ido Ah Carajo Vamos Subir Ok Ok Voy a ir agachado Ok Ahí está cerrado Ahí está cerrado Oye ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un amigo me dijo Que lo había visto Así que hay gente Que consiguió escapar Si lo vemos Echado a correr No No Puto, 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 puto Ah Maldición Vale gente Ok Ya regresé Estuve viendo Dónde tengo que ir Vale Por aquí no me ven Tengo que entrar Ay Se me olvida Que este es un juego De mucho de sigilo Puta madre No me vio No Me vio Carajo Puta madre Ahí está Pensé que estaba Ahí Ok Se acaba de ir Carajo Gente No sé dónde ir Mira que antes Odiaba a Sigson Ah ok Ok Se me olvida Que sí puedo Matarlos Pero tengo que Agarrarlos así Ah Guapa Ah Mal lesión Lo siento gente Si me ven así Quieto ahí Por no hacer nada Este Tengo que estar Este Sigiloso Porque Si me ven Va a alertar a los demás Uh Mierda 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 Voy a estar en la puerta Y me lo voy a chingar Perfecto Perfecto Puedo agarrar su arma Ah Bueno Ya me chingé a uno Puta Vale Creo que tengo que ir A esa puerta Vale Carajo 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 Tenemos que entrar Puta No Hola gente Otra vez Es otro corte Ahora sí que me voy a chingar a este Me voy a chingar a este Carajo No pensaba que me viera Ok, ok Voy a hacer otro Vale Vale Ok Estoy esperando a que Vengan por mí Vale Que me preocupa que es el que está acá Vale Muy bien, muy bien No sé dónde estoy Pero Creo que estoy en un buen lugar No sé dónde estoy Creo que se fue hacia abajo Venga Puta madre Yo por ahí no voy Ni hablar Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera de subir Llevamos demasiado tiempo aquí Puta fuck Sensor Vale ¿Qué más se puede hacer? No, no, no Venga Las Ah, con las baterías que necesito recoger, ¿verdad? Sí es cierto Vale Creo que sí me evité la pelea Ya no van a bajar Ah, sí Gracias a Dios Ok Pero antes Un arma Yeah Motherfuckers ¿Cuál? Bengala Revolver Vale Esa necesita energía Vale, vale Voy a ver ¿Qué más? No Lo que necesito Es rep Tarjetas Eso Ok Bueno, vamos a dejarlos aquí Gente del Chile No sé No sé qué más hacer Me mataron Como cuatro veces Tres veces Ah Maldición Sí, me mataron como Tres veces No me acuerdo cuántas Pero me mataron un chingo de veces Ah Bueno Solo me chinga uno Pero bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Y Bueno, si les gustó Denle un me gusta Suscríbanse Aquí en la campanita Para que no se abren Ninguno de mis vidas Y Espero Verlos El día de mañana Creo Espero Bueno Me despido Bye Bye